hermanos saludos buenas tardes yo no soy muy técnico yo no soy muy técnico con esto no que decir que decir ahí que ahí está perfecto bueno vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad de compartir este momentito con usted gracias gracias de corazón por su atención yo sé que usted tiene sus compromisos previos señores esto va a ser una entrevista corta ya que nuestro invitado tiene otros compromisos seríamos como de media hora si Dios permite media hora 40 minutos ok Dioni Dioni gracias gracias por tu atención que Dios te bendiga hermano gracias de verdad rapidito donde y cuando nace Dioni César nací en Yamazá provincia de Monteplata un campito para ese tiempo yo creo cuando nací no era muy conocido Yamazá ya que no no habían salido todavía jugadores por ahí lo único más conocido de por ahí Yamazá que había salido era Peter Cruz el cantante sí sí recuerdo recuerdo bueno pero gracias a Dios ya de luego salieron varios peloteros y llegaron a la grandes liga y y jugaron béisbol profesional gracias a Dios sí sí ya después de eso empezaron ya como ese era un campito muy remoto tú sabes estaba un poco alejado de la capital sí habían buenos talentos pero tú sabes que en aquello tiempo el béisbol no no se expandía tanto a los pequeños municipios y cosas así como para estos tiempos ahora gracias a Dios ya después de de eso jugadores salieron jugadores de allá como Roberto Hernández Dani Santana de esa área y hay muchos muchachos todavía ahora jóvenes que que están todas en la menor y esas cosas que son de esa área también Roberto Hernández mi compadre saludos y bendiciones eh Dioni a qué edad eh siente Dioni César la inquietud de jugar béisbol yo supiera que eh yo yo nací en Yamasá pero en realidad yo porque Yamasá es donde estaba el hospital pero yo soy de otro yo un campito más allá de Yamasá donde era más pequeño simplemente Yamasá es el municipio yo nací en un campito donde yo creo que alrededor de habían algunos ochocientos mil habitantes máximo en ese tiempo en ese tiempo no y ahora está grande le dicen el caño es prácticamente un batey y entonces porque mi papá trabajaba en el sea eh la cosa de la caña y yo nací ahí entonces eh en esos campitos siempre se juega mucho béisbol los fines de semana entonces en esos tiempos uno de los mejores jugadores del equipo era vecino de nosotros yo muchachito de unos siete ocho diez años más o menos y cada vez que había juego los domingos él me llevaba yo le llevaba el bulto y pues él era el mejor centerfield el mejor centerfield de toda el área tú sabes cómo son los campos claro claro y yo siempre que él había juego los domingos allá en el batey yo me iba para el play con él y yo le llevaba el bulto y todo y ahí empezó todo entonces ya yo empecé a jugar y me acuerdo él se le partió un bate una vez lo me lo arregló con puntilla y go my cross y me regaló ese bate y de ahí empecé yo a jugar pelota jugando con pelota de media y pelota de tape y pelota masija que todo el dominicano sabe de eso y jugando la placa y todas esas cosas y por ahí empezó la carrera y ya entonces hicimos un equipo de de muchachos y muchachitos ya empezamos a jugar con otro de las zonas aledañas esa cosa y empecé a destacarme y ya entonces yo llegué a un punto de cuando ya teníamos 13 14 años decidí que era eso lo que yo quería hacer tú sabes que en ese tiempo que tú estás describiendo no sé si te pasó a ti pero todas las hermanas de nosotros sufrían porque le quitábamos los cacos a la muñeca para jugar yo no tenía hermana la hermana mía más más grande se casó yo tanto chiquito pero ya a esa edad yo tenía los problemas era con mi papá porque le cogía la media entonces tú sabes que como yo se la cosa se la agarraba agachada la media papi nunca me llevaba el par el parco completo sino que como era rápido agarraba una y cuando volvía agarraba otra ya cuando mi papá volvía a ponerse la media que le encontraba una de una de otra era un problema que estaba yo eso lo hacíamos todos saludos a mi gente de MLB Deportes 1 desde New Jersey Edward Ventura nuestro hermano te saluda Dionis saludos saludos a MLB Deportes nuestro hermano Edward bueno cambiando el tema está muy chistoso quién y cuándo te firman bueno ya a esa edad cuando yo decidí que era lo que quería hacer obviamente ella ya estaba allá en el bachiller pero allá en el campo como ustedes no se presentaban la oportunidad y una tía mía vive en la capital y yo le digo el papá que eso es lo que yo quiero hacer jugar pelota y entonces yo hablo con un primo mío que estaba en eso en la capital que jugaba pelota que yo quería seguir jugando y ya como a los 16 años 17 casi y le digo a mi papá yo le digo que yo me voy a ir para la capital para poder jugar pelota y le hablo con la tía mía y con mi mamá mi mamá ya vivía aquí en Nueva York y me dice sí pero este entonces y ya yo me mudé con la tía mía para la capital en el 13 la autopista de Aguarte y un primo mío muy conocido que el que está en el área de béisbol en Dominicana ahora mismo seguro saben quién es le dicen banana tiene una academia que han firmado donde han firmado muchos muchachos como Suelo Almonte y Orlando Calixte y esas cosas lo han firmado en la academia de él entonces ya yo me voy para la capital a los 16 años y empiezo a jugar en la liga Mercedes me incluí en la liga Mercedes exactamente ahí jugué con varios muchachos en ese tiempo estaba ahí en la liga Mercedes que jugábamos en el mismo equipo había otros muchachos que firmaron pero no llegaron muy alto y ya entonces empecé a jugar en el equipo juvenil de la liga Mercedes todos los sábados íbamos a practicar los 10 semanas ahí en frente del estadio Cristella y los fines de semana que cuando hacían el torneo juvenil ahí en la capital que jugábamos contra la Javilla Goli Martínez entre el Cacha ya tú sabes era un torneo buenísimo que se hacía para ese tiempo allá y jugábamos en el Olímpico entonces de ahí los días de semana yo entrenaba ahí también en el Olímpico con un entrenador que es muy conocido en Dominicana llamado José Pérez la liga Mercedes la liga Mercedes tiene muchos años desde que yo era chiquito lo oía así había otra liga en un área que le llama la Manuela 10 no me recuerdo cómo se llamaba pero era un equipo se jugaba un béisbol así que no es como ahora porque antes había mucha liga Luis Martínez era una liga muy conocida de Goli y la Javilla era una liga también muy conocida y eran en la Chaoba había una liga muy buena era mucho no entiendes mucho porque era así antes no había eso de programa aquí programa allá que es lo que se hace ahora entonces ahí empecé a practicar la semana practicaba ahí en el Olímpico por la mañana y los fines de semana jugábamos con la liga Mercedes en los torneos entonces ahí ya ahí fue que me cauteó yo hice muchísimo trajado muchachos yo hice trajado yo traje a los 30 equipos yo hice trajado hasta los Marlins cuando salieron allá a Colorado entonces uno me decía que está muy chiquito que está muy chiquito y no corre hasta los japoneses fui muchacho ya tú sabes ya yo casi con 19 años ya tú sabes y hasta aquí un día ya otro a mediadito otro a mediadito que he cauteado varias veces en los torneos yo siempre me defendí con el bate pues yo tenía la herramienta pero para el tamaño decían que yo tenía que correr más pero disculpa que te interrumpa en ese tiempo el tamaño era un problema ya no exacto porque yo no era yo no era que era un enano yo tampoco era un gigante pero yo tenía 5, 9 por ahí 5, 10 que no era grande pero un tamaño era más grande que el tubo exacto exacto y era atlético yo era muy bien atlético así que pero siempre me ponían eso que iba que le hice trajado casi a todo equipo y no que está muy chiquito entonces yo no corría mucho pero no era dije para mi estatura tenía que ser más rápido entonces llegó un momento que saqué un tiempo y el Oakland el del estado de ellos me dice que si que si bajo la velocidad me iban a ver otra vez entonces yo agarré y cogí como 3 meses nada más para trabajar en la pierna ahí en el Chevron en el Olympian en el área de Campo y Pisa y me puse a trabajar 3 meses corrido sin trajado sin nada ahí y gracias a Dios entonces tuve resultados y bajé la velocidad me puse yo corría 6.8 6.9 y llegué a un momento que estaba haciendo 6.3 6.4 en la 60 yarda y ya cuando estaba así Oakland me vio otra vez José Pérez me llevó a Oakland y en ese tiempo Oakland estaba en la normal te estoy hablando del en el estadio en el estadio en la normal en el estadio en la normal estaba Oakland en ese tiempo sí entonces estoy hablando eso estoy hablando de 1993 sí 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 entonces me llevaron ahí otra vez y me vieron porque ya en el cama había visto muchas veces sabía lo que yo podía hacer nada más quería que yo bajara la pierna bajé la pierna corrí bien le corrí bien me firmaron el mismo día bueno ahí empezó el sueño ahí empezó el sueño ya en el 94 jugué liga de verano en el 94 no jugamos en la normal porque en ese mismo año en el 94 Oakland abrió el complejo que hizo en la victoria o sea lo inauguramos nosotros lo tienen ahí todavía sí pero ese año lo inauguramos nosotros en el 94 que fue el primer año pero que otra cosa que en la en la semana que yo firmé ahí en Oakland en el 93 como tres días antes llegó Tejada y firmaron a Tejada como tres días después la guagua la guagua sí a mí me firmaron fue como vamos a decir un lunes un martes y creo que para el juego el viernes entonces llegó Tejada y lo firmaron también por ahí andan tu gente Bernicatro saludos saludos a verme ahí ahorita viene Luna seguro ya tú sabes pero y así empezó la historia bueno llegó Tejada y cuál era la expectativa porque ya llegó Tejada y ahí estabas tú ¿qué pasó en ese entonces? en ese entonces jugamos liga de verano teníamos muy buen equipo pues en ese año jugamos verano Tejada mató Tejada rompió el récord ese año dio 18 honrones yo nunca fui un bateador de poder yo batía 10 yo batía como 280 y no fue bien teníamos muy buen equipo pero Tejada fue que hizo la bulla más grande porque a ese tiempo el récord yo creo que eran 16 honrones el día 18 no ya de verano de ahí fue que le nació ese apodo la guagua ya él tenía yo venía con ese apodo de antes la gente de Vanille que jugaba a matar en Vanille la gente de Ñaco porque para ese tiempo habían varios jugadores de Vanille que ya estaban firmados antes de nosotros y ya él venía con ese apodo de la guagua de jugar tú sabes que en Vanille se juega una liga campesina durísima juega una liga muy buena en Vanille ya la guagua era conocida en Vanille porque ya da su palo allá entonces ya ese año ya le tenían ese nombre de la guagua y se hizo más popular entonces en 95 ya jugamos en un año el día de verano el 25 vinimos aquí a Estados Unidos a Arizona llegaron juntos si viajamos juntos jugamos verano y viajamos juntos siguió dando palo la guagua aquí si si entonces llegué ese día después llegamos aquí ese día llegamos aquí y si a nosotros nos dejan aquí en la rookie y a él lo mandaron a él lo mandaron para para la rookie de noche o sea una liga más avanzada que nosotros y el otro grupo que vinimos nos dejaron aquí en la rookie en Arizona bueno pero lo importante es que ya estaban en el globo como dicen ya estaban de este lado si así es así es bueno estuviste en la organización de Oakland desde el 1995 hasta el 2000 hasta el 2000 exactamente eh puedes describirnos tu paso en esa organización estuviste en diferentes niveles eh para los muchachos que van a ver este video cuando lo subamos a YouTube es bueno que ellos escuchen de tu experiencia sí en Oakland sí viajamos el primer año fue en el 95 ya ahí yo jugué a rookie ese año en 96 me mandaron a la clase A fuerte como por un mes y después me bajaron a la rookie de noche entonces ya yo fui paso por paso en Oakland nunca volé una liga esa fue la única vez que lo hice fue en 96 pero me regresaron otra vez te saluda a estos lunas te saluda a estos lunas dime a ver si porque es lo que hay ahí está te voy sí por el tipo de lo bueno por mi hermano sí por ahí está apoyando toda la noche nos está apoyando sí entonces como te dije ya 97 97 98 me la pasé en clase a fuerte fíjate o sea ahí leí parte del 99 también el 99 yo empecé en AA pero no me fue muy bien la primera mitad y me bajaron la segunda mitad para clase A otra vez terminé el año en la clase de fuerte y ya en el 2000 volví otra vez a AA y terminé que jugué el ambiente completo en AA y en ese año ya tenía gente libre en liga menores eso fue en el 2000 en el 2000 entonces luego tú pasas a la organización los cerveceros de Milwaukee y ahí firmé como gente libre con los cerveceros de Milwaukee sí cuéntanos ese proceso de cambio y cómo te adaptaste a nueva organización se cayó esto no 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 está ahí sigue hablando que está ahí no te preocupes ok se desconectó esto no no tú estás ahí sube más la cámara súbela ok me contaron sube la cámara no no tú estás ahí no te preocupes señores esto es en vivo béisbol caliente redeno entre invitados Diony César la cámara arregla la cámara pero tú estás ahí tú estás ahí ok arregla la cámara un chima para arriba por favor ahí estamos ahí estamos ok se ve bien sí pues sí sí ¿a dónde estábamos? bueno que en el 2000 pasa la organización de los cerveceros de Milwaukee sí firmé como gente libre con los cerveceros de Milwaukee sí y entonces ahí jugué con ellos dos años 2001 y 2002 ya en el 2013 firmé como gente libre también con el equipo de Montreal y jugué la primera mitad con el equipo de Montreal y ese año ya me dejaron libre como a los tres meses empezó la temporada y ahí me fui a Estados Unidos a México y terminé ese año en México 2003 y fue 2003 y ya regresé al final de ese año 2003 y firmé con Cincinnati jugué como un mes con Cincinnati al final de la temporada como dos o tres semanas y empecé el 2004 con ellos otra vez con Cincinnati en AAA ¿cómo es el proceso de tú estar en una organización en los Estados Unidos y pasas a jugar béisbol mexicano? quedé gente libre en ese momento en Montreal y ya me ya ya la gente en México me habían hecho oferta allá en Dominicana con las águilas y como ya era como para este tiempo la temporada no había otra oportunidad lo que se presentó para fue ir a México ese equipo que me había tratado de ser más en invierno decidimos allá por el resto de la temporada de ese año 2003 ¿qué qué de diferente hay en la liga cuando tú estabas aquí jugando en la organización de Oakland luego pasa a la organización los cerveceros de Milwaukee pero en ese mismo tiempo va a República Dominicana a jugar con las águilas ibaeñas cuéntanos y describemos y descríbenos la diferencia ya tú sabes que el de béisbol de invierno es diferente béisbol de invierno es diferente aquí como se juega tú sabes que allá se están mirando la gente tuya la gente que te vio crecer tu familia y allá la gente tú sabes que no se corrige mucho la gente si tú metes si tú metes la pata la gente no le pierda el pulso mira este live está lleno de águiluchos por eso me puse una camisa amarilla pregúntale pregúntale a Luna a Benicato tú puedes estar por ahí saludos hermanos estamos por ahí el día que tú no resuelves la gente no tiene no le duele mociarte de todo lo que yo quiera en ahí mismo en el play entonces aquí la gente son más reservados aquí la gente siempre se se apoya más y son más son más reservados en ese asunto y como siempre y como te digo allá en Dominicana tú como te digo te están viendo la gente que te vio nacer te vio crecer y tú estás enfrente de tu familia tú siempre quieres como hacer todo mejor que te salga todo mejor tú es la indiferencia hay más presión allá en Dominicana definitivamente Bernie tú me quieres decir que jugar para las águilas y baeñas es como jugar para los yanquis de Nueva York Dioni ¿me escuchas? sí no me estoy escuchando ok ¿me quieres decir que jugar para las águilas y baeñas Dioni es igual como jugar para los yanquis de Nueva York? la misma presión la misma presión a los fanáticos de Aguilucho cuando uno está ganando es mejor equipo pero cuéntalo no me rías que está lleno el aire de Aguilucho mira me vestí de amarillo tú puedes ganar mientras tú ganes está bien y tú puedes perder también siempre y cuando no seas contra Liceo ya tú sabes cuando tú pierdes puedes perder contra el otro equipo escogido el estrella todo el mundo y ellos lo cogen suave pero cuando tú pierdes contra Liceo ya tú sabes exacto hay gente que hasta a mí comen ese día estos lunes están por ahí viéndose ya lo sabes aquí está la esposa mía medio mundo esto está lleno de Aguilucho Miguel Tejada yo el Aguilucho me están llamando traidor no soy traidor no tengo mi mi cosa amarilla puesta esa es la esa es la única derrota que el Aguilucho sufre más cuando cuando le gana uno como jugador si uno pierde otro equipo uno dice está bien se perdió me tengo mano mañana pero cuando uno quiere contra Liceo con la crema y ahora la gente ese día muchas veces tú no sabes hacer nada después de los juegos ahí por el área de Monumentos esos días eso va contra Liceo uno dice mejor vamos de una pizza y quedarse uno trancado en el apartamento o el hotel donde tú te estés quedando dice Toluna Toluna dice si perdemos contra Liceo comienzan a comerse a uno puede estar en primer lugar por mucho como quiera eso es como una cosa que no se puede perder contra Liceo esos ibaños son peligrosos señoras y señores de Baseball Caliente RD nuestro invitado Dionis César señores una entrevista maravillosa los fanáticos de las águilas por favor no se sientan mal Dionis César todavía sigue en contacto con las águilas ibaeñas trabajó con ellos de hearing coach y es águilucho señores le está diciendo su anécdota su historia entiende esto es para reírse para gozar y para escuchar la historia de ellos continúa Dionis continúa por favor no pero a pesar de eso son una muy buena fanaticada eso se entiende porque son una fanaticada muy aficionada tú me entiendes y yo viví vivimos juntos hay muchos muchos buenos momentos muchos los campeonatos que ganamos y lo que pero yo lo entiendo lo que pasa que tú sabes como fanático a veces no se entiende que se gana y se pierde y no se le hace un poco más difícil a ellos entender esa parte pero es entendible uno como jugador eso lo sabe también pero definitivamente en mi carrera uno de los mejores momentos fue un momento ahí que que se vivió en las águilas en esos tiempos de campeonatos y todas esas cosas mira Dioni siéntete conforme ahí están todos tus águiluchos escribiendo cosas buenas de ti que Dios te bendiga Dioni César dice de Black Baby ellos dicen que le gustaban verte a ti jugando con tu equipo las águilas ahora pregunta pregunta ¿qué se siente? ¿qué sentía Dioni César cuando iba a enfrentar a los tigres del Liceo? yo supiera siempre todavía siempre se ha vivido eso hasta como coach hasta como coach cuando estaba ahora cada vez que tú tienes jugador con Liceo la la cosa la adrenalina es diferente todo es diferente cuando tú te enfrentas a los otros a los otros equipos porque ya eso es una tradición que hay de Liceo no es lo mismo como te digo Yankee y Boston se siente en el aire la tú me entiendes se siente en el aire la adrenalina y todo igual que Yankee ni siquiera yo creo que los Yankee los mechon así yo creo son la ya eso es por tradición y eso se transmite en los mismos jugadores porque el ambiente tú llegas al estadio y si alguien desde el parqueo tú notas el ambiente que es que es señores yo puedo dar fe y testimonio yo he ido a muchos estadios aquí en la nación americana de diferentes equipos de las grandes ligas pero cuando fui al estadio Cibao a un juego Liceo y Águila eso es una diferencia del cielo a la tierra es una diferencia grande Liceo y Águila definitivamente definitivamente como te digo se siente en el aire esos días de Águila esos juegos de Águila Liceo incluso tú ves que hasta los boletos hay gente que compra los boletos de ese tiempo ya han comprado boletos para esos juegos que van a hacer Águila Liceo en Santiago eso te dice ahí la diferencia que es bueno tú tienes experiencia ya no contaste a nivel de aquí de pequeñas ligas con Oakland con los cerveceros tu experiencia en el béisbol mexicano ¿podrías describirla? ¿qué te digo? en México fue como te dice otra carrera que hice aparte de jugar aquí en Estados Unidos en México yo creo que ha sido 8 9 años algo así tú y que me fue diste muchos palos por allá gracias a Dios sí me fue me fue bien y fue por eso tuve que me dio la oportunidad de durar tanto tiempo en la Liga de México ya que tú sabes que como yo lo he dicho antes la Liga de México es una liga muy exigente no es la más difícil pero es exigente ya que todos los días tú estás tú estás contra la espada y la pared como el extranjero en México porque no es como aquí en Estados Unidos que te vamos a dar una semana y tienes la oportunidad pero en México tú tienes que resolver siempre o sea no hay es long en México tú tienes que estar ready todos los días tú tienes que estar ready para dos o tres y todos los días como extranjero decir que porque lo que pasa en México cuando el equipo le da mal la carga siempre está en el extranjero el extranjero es responsable para resolver todas las situaciones de los juegos entonces muchas veces pasa que el equipo no le está yendo bien y la culpa siempre se cae sobre el jugador extranjero sí que si te descuida si te descuida cuando viene a ver te sueltan ellos no tienen que ver te sueltan una vez y traen al otro por eso yo siempre digo que la liga de México es un poco más complicada en ese asunto bueno luego estuviste conoces toda prácticamente toda la liga jugaste liga independiente también podría describirnos tu paso por la liga independiente liga independiente sí tuve aquí en varias ligas independientes en Estados Unidos liga independiente es una liga que es como para volver a a a que ponerte ahí para que los equipos te vean ya si tú vienes de una mala temporada o si viene de una lección porque en realidad en la liga independiente no pagan nada simplemente es una oportunidad de de tú ponerte en la vitrina ahí otra vez ¿me entiendes? porque eso es lo que hacen muchos jugadores les fue mal el año pasado no que siguieron trabajar con un equipo en México con una organización también a la liga independiente hacer buenos números y llamar la atención de un equipo es prácticamente eso es la idea de la liga independiente ¿me entiendes? entonces ya pero cuando ya tú te vas a Japón a Taiwán ya ya es otra liga que son donde te pagan mejor donde más es ya forma de tú buscarle otro ángulo a tu carrera otro ¿me entiendes? por ejemplo Luna fue bendecido con eso de irse a Japón dos o tres años y y tener la oportunidad de de quizá lo que no se ganó aquí en Grandoliga ganar y tener la oportunidad saludos a tu hermano Roberto Hernández que está por ahí mi compadre saludo Dios lo bendiga tú no decías y enfatizarte en la liga japonesa que te pagan más es una liga exigente súper exigente también exigente de muy alto nivel ya ustedes lo han visto lo que en lo clásico el equipo que como se juega el equipo japonés que siempre está ahí entre entre los finalistas mucha disciplina exactamente como luego tú vas a jugar a Japón ¿cómo te adaptaste a esa liga? exacto toma toma su tiempo ya que tú tienes que adaptarte a es otra cultura es otra forma de de jugar el béisbol prácticamente porque ellos juegan el béisbol muy diferente a como se hace aquí en Estados Unidos entonces pero todo es un proceso porque uno viene de Dominicana y se acostumbra aquí en Estados Unidos y va a Japón y si va a Egipto tenemos que acostumbrarnos a a a cada cultura y como se hace en las cosas pero es un proceso y principalmente esa gente es muy en Japón la cultura es totalmente diferente ¿tú me entiendes? pero no es que no es que mala pero ya que tú te hagas como dices le cogemos el hilo es algo muy bonito a mí me encanta me encanta me encanta la cultura solamente que tú tienes que hacer los ajustes sí porque el picheo no es igual que el picheo de aquí no 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 te trabajan más con la mente eso es aquí que te trabajan aquí aquí a base fuerza a base 100 millas y 98 millas que te quieren matar ellos te matan mentalmente con palito así como ellos comen con palito sí te trabajan más con la mente sí esto luna me dijo que cuando él llegó él no entendía como los picheos querían atacarlo y él llegó un momento que se desesperaba sí sí totalmente se está riendo está por ahí todavía se está riendo no no entonces ahí es por eso que el juego es diferente el juego es diferente tú tienes prácticamente que aprender a jugar al estilo de ellos porque aquí en Estados Unidos se fue a un béisbol más agresivo donde los pichos te atacan los pichos te atacan allá es diferente allá no te atacan tú me entiendes allá los únicos pichos que yo vi mira yo jugué 21 años y en el único sitio que yo vi que los pichos tiran bola a propósito en Japón acá los pichos tiran bola pero no porque ellos quieren tirar bola en Japón ellos te la tiran de maldad te tiran tres bolas de maldad y después te tiran tres pedras y te descuidas sin moverte así mismo cuéntanos pero finalmente lograste adaptarte al estilo de ellos sí ya tú te adaptas porque por eso te llaman pero el jugador es profesional y tienes que adaptarte pero lamentablemente ya como un mes dos meses después de empezar la temporada yo tuve una una lesión donde me extrañé contra la pared y se me dislocó el hombro derecho y ahí fue que empezaron todos los problemas yo casi no no pude jugar todo el año yo apenas jugué como un mes y medio y fue por eso mismo porque empezando la temporada que estuve con un controlazo con la pared se me dislocó el hombro derecho y la clavícula y todas esas cosas duré como dos meses para recuperarme y cuando empecé a jugar todavía empecé a jugar pero no estaba al 100% pero yo quería jugar porque tomaba más tiempo para eso saludo a Ronnie Linares que se conectó ahí Linares mi respeto mi hermano te quiero muchísimo y mis mejores deseos you're gonna make it big bro ahí hay mucha gente tuya hay mucha gente tuya conectado está Roberto Hernández está Héctor Luna tu buen amigo ya tú sabes tiene muchos aguiluchos tiene muchos fanáticos por ahí pues sí así pasó eso el hijo de Mecho eso de los míos también y allá de Don Pedro de Santiago saludos 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 pues sí y sí pasó pero empecé a jugar pero todavía no estaba al 100% pero con el deseo porque yo sabía que si no jugaba no se me iban a cortar a poner muy pequeño el chance de poder regresar al año siguiente y eso pasó terminado que jugué pero prácticamente casi lesionado no me fue bien no se me presentó la oportunidad de volver allá a Japón bueno bueno Dionis ya casi estamos llegando a la parte final debido a que tú tienes un compromiso que lo hablamos temprano ¿cuál fue tu mejor momento con las águilas ibaeñas? ah que te digo yo viví muchos buenos momentos en las águilas en un momento nosotros ganamos creo que fue cuatro tres o cuatro torneos pero yo quiero saber cuál fue tu mejor momento mi mejor momento fue en una serie final contra las estrellas contra las estrellas ese año la estrella tenía no se me acuerdo fue en 99 2000 un día tenía la gente a todo el mundo Vladimir Canoel Puyo Franco Félix José y los pichos eran Armando Benítez Carraco Willy Robert un equipazo era un equipo de grande liga Manny Alexander era que no podían perder y ese año nosotros estábamos atrás en la serie no sé si me acuerdo creo que era tres uno o cuatro dos y yo viniendo del banco eh pude contribuir a que ganáramos tres de los cinco juegos de la serie final para quedar campeón wow eso es viniendo del banco abajo abajo por carrera en el séptimo octavo episodio yo venía del banco y con un solo turno ayudar al equipo a ganar juegos eso fue un año muy muy especial y el año más vino de consagración ahí en el equipo también porque yo era apenas tenía dos años yo era un estaba joven todavía no tenía mucho tiempo tenía dos años apenas en el equipo bueno eso es historia bueno eh complacido todos mis hermanos aguilucho eh el respeto a ustedes tengo mi camisa amarilla saludo yana saludo a todos roberto hernández esto luna los primos eurio igualluis yeisa stefani rosario todo 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 señores esto es béisbol caliente rd con nuestro invitado dion y césar eh síganos en nuestras redes sociales como béisbol caliente rd en instagram béisbol caliente rd en youtube a mlb deportes uno en instagram mlb deportes eh en youtube la rifa el eh tenemos una rifa el día 11 eh 150 dólares solo tienen que hacer un clic eh en nuestras redes sociales unirse a nuestras redes sociales buscar tres personas que nos sigan y edual ventura le va a regalar 150 dólares eh señores no es traidor no 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 aquí estamos con un aguilucho de corazón señores estamos representando dioni eh gracias gracias de todo corazón por tu tiempo eh danos una última palabra eh un consejo a la juventud que va a ver este este video cuando lo subamos en youtube por favor gracias a ti pedro por darnos la oportunidad de estar en tu espacio eh un saludo a todos los fanáticos de las águilas eh y que este año a ver si la salida campeón 2020 21 ojalá y lo que está pasando en el mundo de la oportunidad de que se pueda jugar este año primero que nada la gente esté a salvo y esté saludable y un consejo a los muchachos jóvenes de que sigan sus sueños así que eh no deje que nada ni nadie lo detenga bueno dioni eh ve con dios ve a entrenar a esos muchachos jóvenes por los cuales tú te desvives cada día para que aprendan eh de tu profesión eh de lo que tú tienes como experiencia todo lo que tú le estás enseñando a esos niños bendiciones y gracias de corazón gracias por tu tiempo gracias dios gracias a ti pedro y estamos a la orden siempre gracias igual ok gracias a ti pedro gracias a ti pedro gracias a ti pedro